Finalizamos junio con hoy, la última charla de junio y la última charla de un miniciclo relacionado a la isla de Pascua. En este caso van a conocer los resultados de un proyecto que rescata unas cintas de audio antiguas de la década de los 60, un proyecto ejecutado acá en el museo por equipo de Museo FOM y van a poder presenciar entonces esta charla que se llama El legado de Fritz Feldberg Mayer. La dicta Ana Betty Jawa Rappajango que es encargada de la biblioteca Rapa Nui del Museo FOM que pertenece a la fundación Easter Island. Ha realizado trabajos de investigación histórica con fundaciones privadas y de asesoría a investigadores que trabajan con el tema Rapa Nui. Y además, Tania Bastorica Brockman que es dibujante proyectista de la Upla, directora de proyectos del Museo FOM, presidente del grupo Tacitas y que actualmente cursa un máster en museología en el Instituto Iberoamericano de Museología. Ellas nos van a contar de qué se trató este proyecto que rescata este audio de estas cintas que estaban acá en el Museo FOM que pertenecieron a la colección de Fritz Feldberg Mayer y que se remasterizaron y que obtuvieron como producto ahí, uno entre tantos otros, el tótem interactivo que está en la sala de la isla de Pascua. Así que la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 el año pasado en marzo bueno, resulta que la cinta esta perteneciera junto con la fotografía a medida que fuimos comenzando a trabajar el proyecto y ver que es lo que teníamos nos dimos cuenta de que ambas cosas pertenecían a una sola persona que era Federico Febbelmaier Blecha un austríaco, bien es que vivió muchos años aquí y que además era amante de la cultura Rapanui y había formado la colección Rapanui que tiene el museo y esto venía dentro de la colección pero estaba guardado así que empezamos a investigar a ver que es lo que es está la cinta con música que nosotros pensábamos era un poco más antigua de lo que realmente era y la fotografía y la fotografía resultó que era un poco más antigua que la música y que nos dimos cuenta después cuando empezamos a investigar entonces comenzamos nuestra investigación ¿cómo se hace esto? ¿el rojo? no ¿cuál? ¿este? ahí comenzamos a investigar armamos un grupo que fuimos cuatro personas cuatro chilenas Tania Carolina Bernardino Bernardino Esquina y yo presentamos este proyecto al fondar nos ganamos al fondar el dinero para hacer el proyecto y dentro del proyecto teníamos que buscar que tener a alguien que supiera que fuera un académico de la música y encontramos un australiano que lleva más de diez años trabajando en la música rapaz nos contactamos con él le preguntamos ¿estaría después de trabajar con estas cuatro parecidas en música porque no teníamos posibilidad de frente? sí, ok lo metimos en el fondar trajimos al caballero para acá entonces empezamos a investigar nos dimos cuenta de que la música como había dicho estaba relacionada con la fotografía metimos la fotografía entre medio yo voy a hablar de la parte de la música y Tania Basterrica que fue parte del proyecto también va a hablar de la parte de la fotografía entonces ahora yo me voy a centrar en la música comenzamos a investigar como está en una cinta antigua como ustedes pueden ver muy delicado entonces decidimos pasarla a un CD para que pudiéramos trabajar y para que después pudiéramos usar de alguna manera la música no usar perdón seman la palabra pudiéramos mostrar o que la gente pudiera escuchar la música sin peligro de la cinta entonces traspasamos la música a un CD y ahí comenzamos con todo esto de buscar la información traer al australiano este joven que está acá es el australiano músico especialista en Isla de Paso que trajimos con este proyecto acá arriba estábamos viendo este mismo aparato con una persona de televisión nacional ustedes deben haber visto quizás el año pasado se hizo mucha difusión de este proyecto el mismo ministro Cruzcó que estuvo acá vio la máquina le mostramos todo esto le contamos la historia hubo mucho periodismo al respecto se dio mucho énfasis en el hecho de que la cinta tenía música antigua y algunos por ahí dijeron que eran del año 40 50 bueno nosotros ahí esperando porque todavía nos habíamos investigado bien y no podíamos decir si sí son de ahí de esa fecha no así que nosotros ahí está y ahí todo lo más detrás y nos fuimos a la isla nos fuimos los cinco a la isla teníamos que buscar quienes cantaban de qué fecha eran la historia de las canciones si es que hubiera entonces fuimos los cinco a la isla estuvimos allá casi un mes trabajamos con mucha gente en la isla el australiano que trajimos el señor D'Ambele fue muy importante porque como lleva mucho tiempo ya trabajando en la música de la isla conocía los voces de las personas conocía algunos cantantes que estuvieron ahí así es que trabajamos comenzamos primero a mostrar la cinta en la isla a dar a escuchar la cinta a la gente para que pudieran ellos reconocer las voces de quizás sus parientes que estaban ahí estuvimos en la biblioteca la biblioteca municipal que está acá ella es la directora de la biblioteca la mostramos en la misma biblioteca en la cinta y las fotografías aquí estamos en la biblioteca del museo Sebastián Echner y esta es la parte de atrás entonces también mostramos en la biblioteca llamamos por radio la radio manziquena que es esta es la radio manziquena acá en el radio local llamamos a la gente explicamos el proyecto les dijimos que íbamos a mostrar esta cinta y esta fotografía al que quisiera ir para que se reconociera que obtuviéramos información y esta aquí fue una entrevista de la televisión local en Mata Otera Plum nos entrevistaron bastante allá y tuvimos la suerte también de que en el momento en que estábamos había nuestros medios de aquí del continente entonces también fuimos a la iglesia hablamos con el sacerdote de la iglesia y le pedimos si por favor nos dejaba mostrar la cinta a las personas que iban a la misa y él no tuvo ningún problema lo mostramos media hora antes de la misa de las 9 de la mañana del día domingo y después le regalamos una cintita en CD digamos toda la música en el CD al sacerdote y después de hacer escuchar la música a la gente de la isla antes de la misa sucedió la misa y en la parte y afuera de la iglesia nos reunimos todos y se acercaron muchos a preguntar a saber de que como habíamos encontrado esto y muchos reconocían a sus familiares la tía Laura estas personas después tuvimos la oportunidad de juntarnos en forma individual o personal con algunas personas importantes que guardan la memoria de la cultura de la isla una de ellas es el señor Alberto Otus del cual trabajamos toda una tarde con él nos dio mucha información útil respecto a la cinta y también de la fotografía también estas personas de aquí en el mercado están acá en el mercado de la isla mostrando todo esto que estamos haciendo este caballero de acá era un señor mayor ciego y que por su misma característica nosotros pensamos y también familiares nos dijeron que tenía el oído muy fino entonces podía reconocer a las personas que cantaban porque habíamos averiguado bastante a mucha gente que cantaba pero nos faltaban todavía porque son bastantes las personas que cantan y aquí estamos con la alcaldesa en la cual solicitamos ayuda para posterior llegada de todo esto a la isla de todo lo que habíamos investigado y de ahí fuimos a mostrar la cinta y la fotografía al asilo perdón al centro del adulto mayor en donde estaban las personas que eran parientes de los que cantaban en esta cinta y quizás también parientes de las personas que aparecían en la fotografía entonces reunimos a casi todos los ancianos en ese lugar y les mostraron la fotografía y ahí está el australiano hablando de eso de la cinta y les regalamos a cada uno una copia de la cinta completa además de la fotografía a cada uno de los ancianos después estuvimos como les había dicho habían otros medios que eran de comunicación que estaban en la isla por otro evento y uno de ellos fue la red de la universidad de Chile en Santiago con su programa Vuela las plumas y que nos solicitaron una entrevista esta es la entrevistadora y aquí estamos el australiano y yo muy amables y después el investigador australiano mostró una cinta a un grupo y estas tres fotografías pertenecen las sacamos en el momento del ensayo del grupo Rapanui Karikari ahí se ve el nombre entonces el investigador les enseñó la música que es música de Susan Central todas estas personas que bailan y cantan en este grupo son Rapanui por lo tanto les mostraron música de sus abuelos y de sus bisabuelos para que ellos tuvieran ideas que ellos conocieran lo que cantaban y cómo cantaban sus abuelos en realidad tanto antepasados como... Gracias.